Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo los packs asegurados de jugadores del camino a la gloria 2 del segundo equipo vamos a abrir la cuenta de edu en mi cuenta, vamos a ver si brandon también lo tiene, si no pues nada más estos dos así que vamos a comenzar, comenzamos con el de la cuenta de edu, vamos a abrirlo con escondite, tiene bastantes fof así que hay que ver que no lo toque repetido, esperemos que no, hay cartas interesantes, creo que lo más interesante es Joao Félix de este segundo equipo, porque Vinicius que es del primero si no me recuerdo, así que lo mejor sería ese Joao Félix y Vinicius si es de este equipo pues Vinicius, vamos a, ay 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 tremendo F, repetido, es repetido, no se envió, es repetido tremendo F porque le, y luego es de los baratos Chilwell, no es tan caro creo, ay ay tremendo F, honestamente tremendo tremendo F creo que, F monumental diría yo, F monumental, vamos a dejarlo que entre y se lamente y pues bueno gente vamos a la siguiente cuenta a ver que hay, aquí estamos en la cuenta de brandon, vamos a abrirle también su pack de caminos de la gloria a ver que le toca también con escondite, espero que no sea repetido, no estoy del todo seguro cuáles tenga él pero pues alguno debe de tener, es una persona que tiene mucha suerte en los packs y pues vamos a ver que le toca, justo hace rato me mandó que en una previsualización le salió Cristiano Ronaldo así que su suerte, su suerte la tiene en los packs vamos a ver que tal en estos sobrecitos de Fof de Fof, también os quería invitar, si es el primero que ves uno de mis videos a que te suscribas al canal dejes tu like y compartas para llegar a más gente si ves mis videos normalmente pues también me apoyaremos muchísimo dejando un like y compartiendo para llegar a más personas y pues bueno, aquí está Cristiano Ronaldo el que le había salido en su previsualización no está nada mal es... Uy, uy, perdón el grito por un momento pensé que había sacado había mostrado el Fof no sé cuál es pero... no volteé a ver pero espero que no se haya visto ahí el Fof en la parte de abajo porque busqué mal o sea, puse mal la búsqueda aquí especial ok, vamos a empezar otra vez portería nada tiene Schmeichel un ojito, no sabía ay, es Leandro Paredes no, no, Leandro Paredes ya lo tenía ya lo tenía, ya me acordé ok, es Lucas Hernández, no, es evidentemente Chilwey uf, Chilwey ya lo tenía bien, Chilwey lo tienen todos Chilwey lo tienen todos oh, este Florencio es muy tope muy muy tope este Florencio 100 partidos tenía con él 100 partidos tiene con Florencio pues cuánto juega este crack ah, su máquina 100 partidos juega bastante 100 partidos un montón para... lo hace poco que salió Florencio no, Gnabry, no Gnabry fue el que le toqué la vez pasada ya lo recuerdo ok, ok esto se está tornando bien va a ser delantero seguramente Rebic, 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 es Rebic es ante Rebic es ante Rebic ante Rebic ay, no es de los mejores es de los medio baratos pero honestamente está regular yo creo que está regular está mejor que uno repetido igual Croacia no creo que mejore no sé, no sé incluso si ya quedó fuera de la euro habrá que checarlo pero igual yo ya no creo que mejore así que bastante medio Fs Rebic vamos a mi cuenta principal a ver qué nos toca ya estamos aquí en mi cuenta principal vamos a abrir el último pack a ver qué toca esperemos que en mi cuenta sí me toque suerte no me salió ningún Fof no tengo ninguna carta de estas así que espero pues que sea algo bueno, no merezco ya algo así que vamos a probar suerte con esto bueno, mentira sí me salió del Militao el de más 87 que ya espero si no lo han visto pues vayan a verlo a las recompensas también me estaba exagerando un poco así que por lo menos Militao ya sabemos que no es esperemos sea Firmino su compañero de equipo por qué no por qué no así que vamos a comenzar especial portero portero creo que no hay ni siquiera, ¿no? lateral derecho no sé si haya ah, sí está paredes central este Militao que es la cremita vamos a seguir probando medio centro defensivo no medio derecho no sé ni siquiera si haya medio centro si hay Nathan Nandes este ya lo tenía y Berratti también bien me dice que nos quitamos MCO voy a quitármelo de una vez bien extremo derecho vamos a quitarnos el extremo derecho ¡Alexis Sánchez! no sé cuánto valga Alexis pero es W totalmente yo les traje review a este Alexis y realmente lo que mencioné en la review es 100% real es una carta que me gustó bastante es muy muy bueno es vale 85.000 nada más está por los suelos la carta está baratísima está baratísima la carta está baratísima la carta es de las mejores cartas de toda la serie y está baratísima baratísima gente ¿por qué le están regalando tanto? bueno independientemente de eso gente que me quedé loco así que bueno esta es mi carta que es bastante buena pero está baratísimo baratísimo así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten no olviden seguirme en instagram twitter y twitch que está en la descripción y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!